El otro tema que vamos a revisar es la nefrolitiasis, la nefrolitiasis. En el caso de la urolitiasis o nefrolitiasis, recuerden que el pico de incidencia es a los 30 años. Le había mencionado que a partir de los 30 años, mitad de la vida, uno se vuelve más sedentario, hace menos ejercicio, etc. Consume menos líquido, etc. Por eso es el pico de mayor prevalencia para la nefrolitiasis. Es más frecuente en hombres que en mujeres y el cálculo más frecuente, que es pregunta de examen, es el cálculo de oxalato de calcio. Es el cálculo más frecuente a nivel renal. Entonces ese es el concepto. Prevalencia, pico, 30 años. Más en varones. Y el oxalato de calcio es el más frecuente. Alta tasa de recurrencia. Eso hay que explicarle al paciente, ¿no es cierto? Porque eliminamos el cálculo, luego viene el paciente al mes, otro cálculo. Entonces, luego puede haber problemas, ¿no es cierto?, con el paciente porque piensa que ha hecho una mala técnica en la expulsión. Entonces, miren, 50% de recurrencia. Entonces, hay que evitar los factores que ya vamos a ver que hacen que el cálculo residive, pero tiene alta tasa, alta tasa de residuos, ¿no? Porque lo más difícil en el paciente es cambiar su estilo de vida. Es lo más difícil. Entonces, la eliminación es espontánea en la mayoría de los casos, 75%. Porque felizmente los cálculos son menores de 5 milímetros. Entonces, al ser menores de 5 milímetros, la mayoría tiene eliminación espontánea. Solo algunos van a requerir intervención, como vamos a ver, 25%. Pero la mayoría se eliminan espontáneamente. ¿Cómo se forma un cálculo, doctores? En la fisiopatogenia, en la litogénesis, un cálculo se forma porque hay una saturación o nucleación de un elemento. El más importante, el calcio. El calcio se satura, se precipita, porque hay bastante calcio en la orina. Si hay bastante calcio en la orina, si hay bastante ácido úrico en la orina, estos van a precipitar y se forma un núcleo que luego va a ir creciendo, creciendo. Entonces, un concepto para formar cálculos es que hay una saturación de un elemento. Eso hace que precipite y se forme el cálculo. Otro factor que contribuye en la alteración del pH, ¿no? Si el pH en la orina se vuelve alcalino o se vuelve ácido, predispone a la formación de cálculos. Entonces, por ejemplo, si se vuelve ácido, se forma cálculo de ácido úrico, porque el ácido úrico precipita en medio ácido. El alcalino forma los cálculos de estruvita, los más grandes, estruvita. Entonces, el pH influye en la formación de cálculos. El de ácido, ácido úrico y cistina. Y el alcalino, estruvita y fosfato de calcio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué cálculo no se influye con el pH? Aquí nos falta el oxalato de calcio. Y esa es otra pregunta que te pueden hacer. El más frecuente no se influye con el pH de la orina. El más frecuente, que es el de oxalato de calcio, no se ve influenciado por el cambio del pH en la orina. Los demás sí. El de fosfato de calcio y estruvita, pH alcalino. El de ácido úrico y cistina, ácido. ¿Qué otro factor? Los inhibidores de la cristalización. Entonces, acá hay una competencia en que el calcio precipita, el ácido úrico precipita, pero normalmente la orina tiene inhibidores de esta cristalización. Y eso, el más importante, es el citrato. Es un inhibidor importante de la formación de cálculos, sobre todo de calcio. ¿Qué más? El magnesio. Pregunta de examen. ¿Qué elemento inorgánico evita la formación de cálculos? El magnesio. ¿Ya? El orgánico es citrato. El inorgánico es magnesio. ¿Ya? También tenemos el pirofofato. El pirofofato. ¿Ya? Esos son los tres importantes inhibidores de la cristalización. Citrato, magnesio, pirofofato. Y el otro factor. El menor volumen urinario. ¿Cuánto de ingesta de líquido se debe consumir al día en un paciente joven? 2.5 litros al día. Es la recomendación. 2.5 litros al día. Nadie lo hace, ¿no es cierto? 2 litros y medio. Entonces, ¿eso qué condiciona? Que baje el volumen urinario. Y al haber menor volumen urinario, el cálculo precipita más. ¿No? Porque hay menos dilución. Entonces, el cálculo se concentra más. Entonces, esos son los factores para producir un cálculo. ¿Ya? La saturación, la alteración del pH, inhibición de la cristalización. Estos factores, obviamente, disminuyen en un paciente que va a formar cálculos. Hay menos citrato, hay menos magnesio, hay menos pirofofato. Con lo cual, los cálculos se saturan, ¿no? Y menos volumen urinario. Menos volumen urinario. ¿Ya? Entonces, acá ven la secuencia. Primero, se sobresatura el elemento. Entonces, agarramos al más frecuente, calcio. El calcio se satura. Porque hay bastante calcio en la orina. Entonces, hay una saturación de calcio. ¿No? Pero, normalmente, el citrato, el magnesio, la diuresis aumentada, va a evitar la formación de estos cálculos. Pero, si estos factores están disminuidos, entonces, este calcio sigue creciendo. Y se forma un núcleo de calcio. Un núcleo de calcio. Entonces, otros factores también evitan que este núcleo siga creciendo. Ahí está el pirofofato, el magnesio, la nefrocalcina. Esa proteína tubular, acá está, miren. La proteína de Tams, Horsfall, evita, que es una proteína de los túbulos renales, también evita la formación de cálculos. Pero, si está disminuida, al igual que el magnesio, el pirofofato, entonces, el cálculo sigue creciendo. Se agregan otros elementos, como, por ejemplo, el calcio. Se forma el núcleo de calcio y se agrega una capa de ácido úrico. Es por eso, cuando ustedes vean al paciente con cálculos de calcio, se le recomienda que baje el consumo de carnes. Y uno dirá, pero carnes es para ácido úrico. ¿Por qué para el de calcio le digo que baje el consumo? Porque el calcio va unido al ácido úrico. O sea, que en los cálculos de calcio, también participa el ácido úrico. Por eso, al paciente, cuyo cálculo más frecuente es el cálculo de calcio, se le dice que consuma bastante líquido y baje la ingesta de carnes. Porque va asociado. ¿No? Va asociado. O sea, muy bien, entonces se va agregando y al final ya se forma el cálculo, ¿no? Entonces, este cuadro les he colocado para que recuerden, o esta imagen, que todos estos factores de acá inhiben la formación de cálculos. Inhiben la formación de cálculos. Pero deben encordarse lo más importante. ¿Quiénes son los más importantes? Citrato, magnesio y pirofofato. Citrato, magnesio y pirofofato. Pero como ven, hay bastantes, ¿no? Bastantes sustancias que inhiben el crecimiento. Como la proteína tubular. La proteína de los túbulos renales. Muy bien. Vamos a los tipos de cálculos. Entonces, concluimos que el cálculo más frecuente, ahí está, 70-80% son los cálculos de calcio. Que son los típicos cálculos radiopacos. Radiopacos. Más frecuente en varones. El más frecuente, el oxalato de calcio. Pero también tenemos el defofato. Recuerden que el defofato es el que se influencia con el pH alcalino. En cambio, ¿quién no se ve influenciado por el pH? Oxalato. Oxalato no. El defofato sí. Por pH alcalino. Por lo tanto, en el defofato de calcio, ¿qué le recomendaremos al paciente con la orina? ¿Qué haremos con la orina? La vamos a acidificar. La vamos a acidificar la orina. Eso se hace con ácido ascórbico, ¿no? Consumo de cítricos. Ácido ascórbico. Acidificación de la orina. Muy bien. ¿Y cuáles son las causas? Si me preguntaran la causa más frecuente para que el paciente forme cálculos de calcio, es la hipercalciuria idiopática. Esta es la causa más frecuente. O sea que el paciente está excretando bastante calcio por la orina. Y es idiopática, ¿por qué? Porque el calcio en sangre está normal. El calcio en la sangre está normal. Pero tiene bastante calcio en la orina. Entonces hay un problema ahí en la nefrona, ¿no? Que está manejando mal el calcio. La hipercalciuria idiopática, recuerden, es la causa más frecuente. Y por eso acá hay un tratamiento. Si un paciente tiene hipercalciuria idiopática, o sea, hay bastante calcio en la orina, el riñón, normalmente el calcio, la glucosa, el sodio, como son importantes, lo que hace el túbulo proximal es reabsorberlo, ¿no es cierto? Pero si no lo reabsorbe, entonces el calcio va a precipitar en la orina. Entonces le damos un fármaco que reabsorba calcio. ¿Qué fármaco induce la reabsorción de calcio? Teacidas. Muy bien. Entonces en la pregunta de examen, en la hipercalciuria idiopática formador de cálculos de calcio, que es la causa más frecuente, ¿qué fármaco podemos emplear? Teacidas. El paciente usa teacidas. ¿Verdad? Recuerden que las teacidas reabsorben el calcio a nivel urinal. Pero si tú encuentras un paciente que tiene bastante calcio en la sangre y por ende bastante calcio en la orina, ¿qué debes descartar? Hiperparatiroidismo. En este caso, en el hiperparatiroidismo, ya no solo hay bastante calcio en la orina, sino que también bastante calcio en la sangre. Entonces ahí descartar hiperparatiroidismo, ¿no? Primario. Muy bien. Paciente con enfermedad de Crohn. Paciente con síndrome de intestino corto. Pregunta de examen. ¿Qué cálculos forman de oxalato de calcio? ¿Por qué el paciente con enfermedad de Crohn, por qué el paciente con síndrome de intestino corto, produce cálculos de oxalato de calcio? Porque en estos pacientes se produce este cuadro. La hiperoxaluria, llamada entérica, ¿no? Porque es un problema intestinal. Crohn, intestino corto, etc. Toda patología que afecta al intestino delgado, sobre todo ilión, ¿cuál es la zona que más afecta a Crohn? La zona ileal. La zona ileal. Por eso forman cálculos de oxalato de calcio. ¿No? Entonces, recuerden, cuando hay problemas intestinales, el cálculo que se forma es de oxalato de calcio. Porque cuando se afecta al ilión, se produce más hiperoxaluria. ¿No? Miren, acá está el concepto que les mencioné. Un paciente con gota forma cálculo de ácido úrico. Ese es el concepto claro. Gota, ácido úrico. Pero también puede formar cálculos de calcio. ¿Por qué? Porque la hiperuricosuria también favorece la formación de cálculos de calcio. Es por eso que al cálculo de calcio también le mencionamos, al igual que el paciente con gota, que baje la ingesta de carnes. Esa es la razón. ¿Ya? Y este es el factor que inhibe la cristalización y que está disminuido, ¿no? La hipocitraturia. ¿Ya? Que es otro factor. Sí, obviamente, si el citrato está bajo y es el principal, el principal inhibidor de la cristalización, se va a formar cálculos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá, lo más frecuente. Hipercalciuria idiopática. Y el fármaco que se da, teacidas. Muy bien. Vamos al otro tipo de cálculos, el llamado fofato amonio magnesio o cálculo de estruvita. Fofato amonio magnesio, cálculo de estruvita. También, al igual de calcio, es radiopaco. Es por eso que estos dos doctores, como son radiopacos, se pueden ver a una radiografía. Si le tomo una placa de abdomen simple, con preparación intestinal, obviamente, para poder ver bien la vía urinaria, estos cálculos saltan a la vista. El de calcio, el de estruvita, lo puedo ver a una placa radiográfica simple. ¿Por qué? Porque son radiopacos. Radiopacos. Y este mejor, porque son los más grandes. Son los más grandes. ¿Ya? Entonces, es más frecuente en mujeres, porque está asociado a infección de tracto urinario. Pregunta de examen. ¿Qué cálculo está asociado a ITU? El cálculo de estruvita. El cálculo asociado a ITU es el cálculo de estruvita, llamado hasta de venado. Cuerno de venado, etc. Coraleliforme, porque son los más grandes. Adoptan la forma de los cálices. Por eso es que tienen esa forma. ¿Y cuál es la bacteria más implicada? Proteus mirabilis. Es la bacteria más implicada. Porque tiene esta enzima, la uriaza positiva. ¿No? Que también tiene lo... ¿Quién tiene uriaza positiva? Y es factor de virulencia en el estómago. Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter pylori. Pero acá en riñón, proteus. Proteus en riñón. Pero no es la única, miren, hay otra. Pseudomona, providencia, clepsia. Ya está. Pero la más frecuente, proteus. Ya está. Proteus. Muy bien. Entonces este es el cálculo más grande, ¿no es cierto? Coraleliforme, asociado a ITU. Ese es el concepto. Este sí se ve influenciado por el pH, porque los de estruvitas se forman a pH alcalino. Igual que el de fosfato de calcio. Muy bien. Y los otros dos más raros son ácido úrico y cistina. Ácido úrico y cistina. Entonces ácido úrico, acá ya cambiamos, es radiolúcido. Radiolúcido. Estamos también llamado, es lo mismo, radiotransparente. Es lo mismo, radiolúcido, radiotransparente. ¿Ya? ¿En quién te van a decir estos tipos de cálculo? El que habíamos mencionado. Esta enfermedad metabólica que cursa con ácido úrico elevado, más de 7 miligramos por decilitro, que es gota. El paciente con gota, obviamente va a ser su crisis gotosa, su artritis, ¿no es cierto? Su monoartritis, su podagra. Y posterior a ello, a largo plazo, puede formar cálculos de ácido úrico. Cálculos de ácido úrico. También tubulopatías. Este es un enzimopatía. Este es el síndrome de Lech-Nihan. Es un defecto enzimático que va a aumentar el ácido úrico. Los síndromes de lisis tumoral. Recuerden que en los síndromes de lisis tumoral el ácido úrico aumenta. ¿Ya? El de ácido úrico aumenta. ¿A qué pH se forma el de ácido úrico? pH ácido. Ácido con ácido. Claro, si lo colocas en pH ácido, este como es ácido, precipita. Precipita. Por eso se forma pH ácido. Por lo tanto, vamos a alcalinizar la orina. ¿Y con qué se alcaliniza la orina? Esto sí es efectivo. La alcalinización de la orina se hace con bicarbonato de sodio o citrato de potasio. Esas son las dos formas para alcalinizar. En cambio, acidifico la orina con ácido ascórbico. Ácido ascórbico. O cloruro de amonio. Cloruro de amonio. Con eso acidifico. Alcalinizo con bicarbonato, bien conocido, y citrato. Y acidifico con ácido ascórbico y cloruro de amonio. Por lo tanto, ojo, sabiendo esto, te pueden decir, ¿a quién le damos bicarbonato? ¿A quién le damos citrato de potasio? Al cálculo de ácido úrico. En cambio, acidifico en los cálculos de fofato de calcio. O estruvita. Estruvita. ¿Verdad? Fofato de calcio y estruvita. Ahí hay que acidificar la orina. Con cloruro de amonio o ácido ascórbico. En cambio, alcalinizamos, en el caso de los cálculos de ácido úrico, con bicarbonato y citrato. Muy bien. Y el más raro, cistina. Acá hago una corrección, por favor. No es radiopaco, es radiolúcido. ¿Ya? Radiolúcido. Hago una corrección. Radiolúcido, radiotransparente. Los cálculos de cistina. Pero, ¿cuál es el dato más importante de cistina? Que es el más duro. Es el más duro. Es por eso que en la pregunta de examen, ¿qué tipo de cálculo está contraindicado de inicio la litotripsia? El de cistina. Al de cistina no le puedes dar, o no le puedes ofrecer litotripsia. Porque es el cálculo más duro. Ya vamos a ver que la litotripsia se emplea para cálculos blandos. Entonces, ¿quién es el más duro? Cistina. ¿Quién es el más grande? Estrubita. El más frecuente, oxalato de calcio. ¿Ya? Ese concepto tiene que estar fijo. Y es un defecto en el transporte del túbulo renal o el epitelio intestinal. ¿No? Por eso son los más raros. ¿Ya? Los más raros. Pues son defectos congénitos. En el transporte de aminoácidos. Ya está. Esos son los tipos de cálculos, doctores. Calcio, estruvita, sidurico, cistina. De mayor a menor importancia. Por ahí les pueden decir fármacos que producen cálculos. Sí. Hay fármacos que producen cálculos. Como por ejemplo, ¿quién? De la terapia antirretroviral, ¿no? Tenemos a Indinavir. Indinavir forma cálculos renales. También tenemos las quinolonas. Las quinolonas también pueden producir cálculos renales. Las sulfas también pueden producir su uso a largo plazo. Cálculos en el riñón. ¿Ya? Entonces hay que... Estos fármacos pueden producir cálculos renales. ¿Ya? Y generalmente son radiolúcidos. Radiolúcidos. Igual que ácido úrico, igual que cistina. Son radiolúcidos o radiotransparentes. Por eso en una placa no vamos a ver estos cálculos. ¿Ya? No vamos a verlos. Muy bien. Ya está. ¿Y cuál es la sintomatología de los cálculos? Un paciente puede venir por un cuadro agudo o simplemente estar asintomático, doctores. Porque recuerden que la obstrucción es unilateral. Y tenemos dos riñones. Por lo tanto, muchas veces el paciente nunca tiene síntomas y es un hallazgo incidental. ¿No? Por ahí le dolía la espalda, le hacen una ecografía y encuentran el cálculo. Pero cuando viene ya por el cuadro agudo, el cuadro agudo se conoce con el nombre de cólico nefrítico. Pero este es el cuadro más severo, ¿no? Todo el paciente puede tener una ligera molestia, ligero dolor, ¿no es cierto? Pero ya el cuadro más grave se llama cólico nefrítico. Cuando el cálculo se ha enclavado, ¿no? Es como en la vesícula biliar, ¿no? Cuando no se enclave el cálculo, su cólico. Pero cuando ya se enclava, se colesistitis aguda. Entonces acá es igual. El cálculo puede obstruir ligeramente la vía urinaria y le va a dar un pequeño dolor, una pequeña molestia. Pero si ya se enclava totalmente, le va a dar un cólico nefrítico como tal, que es el cuadro más severo. En la cual va a tener dolor, ¿no? Dolor, esta es la zona semiológica donde se puede presentar el dolor. Dolor en la región lumbar, miren, en las últimas costillas, por debajo de las últimas costillas. Un dolor lumbar que se puede irradiar a flancos, hacia la parte de adelante. Lumbar que se irradia a flancos. O que se irradia a la zona inguinal. Que se irradia a la zona inguinal. ¿Y eso por qué se produce? Porque el cálculo se ha enclavado en el ureter. Cuando el cálculo se enclava en el ureter, entonces lo que hace el ureter es aumentar su peristaltismo. Empezar a contraerse. Y esa contracción del ureter es lo que genera el dolor por aumento del peristaltismo ureteral. Si el cálculo se ha enclavado en la parte superior, porque el ureter lo dividimos en tres tercios. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Ese es el ureter. Entonces, si el cálculo se enclava en la parte proximal, o sea, cerca la unión con la pelvis, o sea, en la parte de arriba, el dolor es en la zona lumbar. Cuando predomina el dolor en la zona lumbar, quiere decir que el cálculo se ha enclavado arriba. Pero si el dolor se irradia a flancos, es porque el cálculo posiblemente se ha enclavado en el tercio medio del ureter. Y si el dolor se irradia a la zona inguinal o suprapúbica, es porque el cálculo se ha enclavado en el tercio distal. Entonces, la irradiación del cálculo nos da idea de dónde está localizado, dónde se ha enclavado el cálculo. ¿Estamos? Entonces, es importante que recuerden la semiología. Dolor lumbar, que se irradia a flancos o a zona inguinal. Igual, el cálculo se ha enclavado y nos indica un cuadro de cólico nefrítico. ¿Ya? Para este peristaltismo, recuerden, ¿quién estimula ese peristaltismo? Las prostaglandinas son las que estimulan este peristaltismo. Es por eso que en la pregunta de examen, si nos mencionan cuáles son los analgésicos de elección en un cólico nefrítico, los aines. ¿Qué bloquean la producción de prostaglandinas? Diclofenaco, ketorolaco, indometasina son los analgésicos de elección. Porque las prostaglandinas son las que estimulan el peristaltismo y son las causantes del dolor. Entonces, viene con dolor intenso, que ya les había comentado, que es un dolor visceral, porque es peristaltismo, en la cual no hay posición antálgica. El paciente se para, se echa, se sienta y no calma el dolor. Viene con cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, diaforesis. Cuando hay intenso dolor, siempre hay este cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, diaforesis. Lo vemos en infarto agüemio o cardio también. El paciente hace náuseas, vómitos, diaforesis. Entonces, no hay posición antálgica, hay cortejo vegetativo. Y hasta ahí puede haber varios diagnósticos diferenciales. Pero el que ya te acerca a que es un problema del riñón o un gólico nefrítico, es un simple examen de orina. ¿Y qué vas a encontrar en el examen de orina? Hematuria. Puede ser micro o macro hematuria. Si hay macro hematuria, ya está. No vemos, simplemente le preguntamos al paciente. Pero a veces la hematuria es microscópica, cuando es menos de 100 eritrocitos por campo. Entonces, cuando hay menos de 100 eritrocitos por campo en la orina, la orina es microscópica. Y a simple vista no se ve. Entonces, le pido su examen de orina. Y se encuentran eritrocitos aumentados. Con la clínica del dolor, ya nos orienta bastante al diagnóstico de cólico nefrítico. Por eso, clínica y su examen de orina. Si hay hematuria, ya nos acercó bastante al diagnóstico. Por lo tanto, la pregunta de examen, joven, con dolor lumbar y hematuria, sospecho cálculo. ¿Cuál es el primer estudio de imagen que le solicito? ¿Cuál es la primera prueba de imagen? La ecografía. ¿Para ver el cálculo? No, no es para ver el cálculo. ¿Para qué le pido ecografía renal o de vías urinarias? Para ver si hay datos de hidronefrosis. Entonces, acá tú te acuerdas de nefro. Cuando has visto injuria renal aguda, había tres tipos de lesión. Prerrenal, renal y porrenal. La más frecuente es la prerrenal. Esa es la más frecuente. Luego viene la renal y la más rara es la porrenal. Entonces, con esto que les quiero mencionar, que la falla porrenal es debido a uropatías obstructivas. Uropatías obstructivas. Pueden dañar el parénchima del riñón. No es la más frecuente, es la más rara, pero existe el riesgo. Por eso es lo primero que debo ver. Porque tú no sabes cuánto tiempo está obstruido ese cálculo. Muchas veces el paciente está sintomático, la obstrucción es parcial, pero ya hemos causado daño al riñón. Más o menos se ha calculado que una vez que se obstruye la vía urinaria, a cuánto tiempo ya aparece falla del parénchima renal. A las cuatro semanas de iniciada la obstrucción. De iniciada la obstrucción, a la cuarta semana ya aparece daño del parénchima renal. Pero como les vuelvo a mencionar, uno no sabe cuándo empezó la obstrucción. Es por eso que la primera prueba a solicitar es la ecografía. Y si en la ecografía hay datos de indoronefrosis, eso ya te da idea de que ese cálculo no se ha enclavado ahora. O que no ha generado esta obstrucción recién, sino ya lo tenía bastante tiempo. Incluso hay pacientes que pierden el riñón. Entonces le encuentran, le hacen la ecografía y no hay un riñón. Y se les dan con la sorpresa de que había un cálculo enclavado. Y nunca tuvo síntomas. Y ya perdió un riñón. No le dio ningún síntoma porque tenemos otro riñón. Que suple la función. Entonces eso ya se llama exclusión renal. Y el cálculo puede hacer eso. Entonces, nuevamente, pregunta de examen. Primer estudio de imagen, ecografía. Ecografía. Es el primer estudio de imagen. Para ver el daño del paréntema. No para encontrar el cálculo. Si lo encuentras, a buena hora. ¿Y cómo se ve en la ecografía un cálculo? Miren, ahí está la imagen. Hiperecogénica, ¿no? Con sombra acústica posterior. Esa es la descripción ecográfica. Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. ¿Verdad? Con sombra acústica posterior. Si la encuentras a buena hora. Pero la idea no es determinar la localización del cálculo. ¿Por qué la ecografía te ve qué parte? El riñón y la vejiga. ¿Que de qué parte se olvida la ecografía? Del ureter. Con la ecografía no podemos ver el ureter. ¿Y dónde se enclava más frecuente el cálculo? En el ureter. Por eso es que la intención de la ecografía no es para ver la localización del cálculo. Sino ver el daño del paréntesis. Por ende, después la pregunta que mencionan es, ¿cuál es la imagen más rentable, más sensible y específica para determinar la presencia del cálculo? Y la mejor prueba para la nefrolitiasis es la tomografía. El urotem. ¿Con o sin contraste? Sin contraste. Porque ya hemos dicho que la uropatía genera daño renal. Si le pones contraste, más daño renal. Por lo tanto es un urotem sin contraste. ¿Verdad? Un urotem sin contraste. Y ese es el gol estándar, ¿no? Porque la tomografía nos va a ver los cálculos pequeños, los cálculos radiolúcidos. La ecografía solo te ve los radiofacos grandes. En cambio la tomografía te ve todo, ¿no? Te ve el ureter, te ve el riñón, la vejiga, etc. Por eso es el gol estándar. Y otra importancia de la tomografía es que no solo nos precisa la localización, doctores. Sino también la consistencia. Te puede decir si el cálculo es blando o duro. Y para eso se utiliza una medida llamada unidades de Hansfield en la tomografía. Si tiene menos de mil unidades, Hansfield es blando. Cuando tiene menos de mil unidades. Pero si tiene más de mil unidades, eso es duro. ¿No? Duro. Más de mil. Entonces el punto de corte es mil. Menos de mil unidades, Hansfield, blando. Más de mil, duro. Y esa es otra importancia de la ecografía. ¿Para qué? Para determinar luego el tratamiento expulsivo. Porque si te dicen cálculo de cistina, yo ya sé que es duro. O cálculo de calcio, pero con más de mil unidades, Hansfield, eso es un cálculo duro. Por lo tanto ya no podré utilizar litotripsil. Tengo que utilizar otra técnica. Entonces, ese es otro aporte que nos da la tomografía. Y en solo los cálculos de tipo radiopacos, utilizo la radiografía con preparación intestinal. Si piden radiografía con cálculo, que sea con preparación intestinal. Porque muchas veces lo irradiamos al paciente y porque tiene bastante meteorismo, etcétera, ya no se ve el cálculo. Entonces, pero ¿para quién es la radiografía? Para cálculos radiopacos. Es complementario la radiografía. En caso de cálculos de calcio, de estruvita, que son los radiopacos. ¿No? Muy bien. Entonces, de esa manera evaluamos. Tenemos la clínica, ecografía para ver el parénquima, confirmamos con urotem. Y luego evaluamos si es complicado o no. Y cuando llamamos a un cólico nefrítico, le llamamos complicado. Le llamamos complicado, doctores, cuando genera urosepsis. Es decir, fiebre. Si tenemos un paciente con cólico nefrítico y tiene fiebre, eso ya es complicado. O cuando hay datos de hidronefrosis. Porque quiere decir que ese cálculo ya está a buen tiempo y está dañando el riñón. O cuando no calma el dolor. Le hemos dado a Ines, no calma. Le agregamos opioides, no calma. A ese refractario. Entonces, las tres características de un cólico nefrítico complicado es fiebre, hidronefrosis, dolor refractario. ¿Qué se hace en esos casos? Porque si le doy a Ines y calma el dolor, ahí quedó. Luego que venga por consulta para evaluación. Pero si el dolor no calma, viene con fiebre o tiene hidronefrosis. Entonces, hacemos derivación urinaria. Primero, derivación urinaria. Porque ese cálculo ya está produciendo daño. Y la forma de hacer derivación urinaria es colocándole el catéter doble J. También llamado píctel, que acá les he puesto en la imagen. Este es el llamado catéter doble J, por sus dos terminaciones. Doble J. O también llamado píctel. Y cuando esto se coloca por la uretra, ¿no? Por la uretra entramos y se coloca el catéter píctel con citoscopía. Pero si no se puede hacer por abajo, porque a veces es tan grave la obstrucción que no entra el catéter, entonces lo hacemos percutáneo. Se coloca un tubo de nefrostomía por arriba. Nefrostomía. Primero por abajo, catéter doble J. Si no se puede, tubo de nefrostomía. Pero acá el concepto es hacer derivación urinaria. Derivación urinaria. ¿Cuándo? Cuando el cólico nefrítico es complicado. Entonces mi esquema mental es cólico nefrítico simple, AINES. Y ahí quedó. Cólico nefrítico complicado. Entonces en ese caso derivación urinaria. Mediante la colocación del catéter doble J o el tubo de nefrostomía. ¿Ya? Y luego ya al paciente se le evalúa para el tratamiento expulsivo. Se le evalúa para el tratamiento expulsivo. ¿Por qué no lo vamos a dejar con ese cálculo? Y para expulsar, miren estas son las indicaciones. Ya cuando el paciente le calmó el dolor, ya está tranquilo. Evaluamos el tratamiento expulsivo, ¿no? Obviamente si hay una neuropatía severa, si hay infección, si es monorreno, si provoca hematuria intensa o severa, el dolor es incontrolable. Sí o sí ese paciente tiene que ir a tratamiento expulsivo del cálculo, ¿no? Tratamiento expulsivo.